Que Dios sea fiado de tu alma El pueblo dicta sentencia de ejecución El pueblo toma las riendas revolución Verdugo, de verdugos Loja, sangre, recorre las calles Amada, justicia, paseada, venganza Verdugo, de verdugos Verdugo, de verdugos Limpiando la basura de las calles Siempre estaremos solos Nosotros y los nuestros Siempre estaremos solos Nosotros y los nuestros El condenado es inocente Y el verdugo es el culpable El pueblo dicta sentencia Y por las calles corre la sangre Verdugo, de verdugos Verdugo, de verdugos Verdugo, de verdugos Verdugo, de verdugo, de verdugo 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 Es un error Vivir pensando ¿Dónde irás al final de la partida? Aprende a amar, vive y siente Disfruta de lo que tienes enfrente Suba al infierno y baja al cielo Viviendo en la precuela de la muerte Solo el que baila es considerado un loco Solo el que baila es considerado un loco Por aquel que la música no puede oír Solo intentarlo es abitar el éxito Dejarse en la piel y morir por vivir Sube al infierno y baja al cielo Viviendo en la precuela de la muerte Vive tu vida Como las otras son plus suicidas Todo tiene su fin Vive tu vida Como las otras son plus suicidas Todo tiene su fin Todo tiene su fin Que no te engañen Las segundas partes nunca fueron buenas Disfruta de lo que tienes Orgulloso de quien eres Suba al infierno y baja al cielo Viviendo en la precuela de la muerte Vive tu vida Como las otras son plus suicidas Todo tiene su fin Vive tu vida Como las otras son plus suicidas Todo tiene su fin Todo tiene su fin Todo tiene su fin Todo tiene su fin Un mundo sin valores, todo funciona por los galones Criticantes y una pantalla, los mismos caballos que nuevas armas Solo una norma prevalece Solo respeto para el que lo merece Ya todo te suda la polla, ni soportas más idiotas No aguantes tonterías de nadie, fija el poder de refirme tu aire Solo una ley prevalece Tan solo ostias parece que lo entienden Sin filtrar Vivimos en la vieja usanza Sin filtrar Sin filtrar Quedaos nuestro nuevo mundo Sin filtrar Y os dais a escolar Una legión de payasos Recorren las calles Móvil en mano Y escupen su veneno Bien perfumados La sorpresa te ganó Cuando sientan el guantazo Sin filtrar Sin filtrar Vivimos en la vieja usanza Sin filtrar Sin filtrar Quedaos nuestro nuevo mundo Sin filtrar Y os dais a escolar Sin filtrar Quedaos nuestro nuevo mundo Ni los dais a escolar Grande Y os dais a escolar Sin filtrar Y os dais a escolar Y los dais a escolar ¡H Hay que haber stenall16 El alma ¡Eres no a escolar que el torre! ¡Qué bellas Francas largas! Por ejemplo! Sin final, vivimos a la vieja un salsa Sin final, quedaos nuestro nuevo mundo Sin final, nos dais asco Sin final Sin final, nos dais asco Sin final, nos dais asco Hizuak meindurra en alalma galean Zau bada amurtuak hilutazunera Aririkari, Palestina Agintarien, nahi entariak Portxikoak beti lepo, labaren aurrean Borroka berri, Palestina Gure izintazunera, salgai ez dago Eure mila gurea egiten dugu Gorpuak gorpu, malkoak malko Eure mila gurea dugu Aien begiradak, dituzten ez dutenak Erruabeak direnak, eskabu izatera behartuak Tinto eutzi, Palestina Estanda, eskabu izatera behartuak 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 ¡Eureminha! ¡Gurea de luz! ¡Es hora! ¡Nuestra hora! ¡Despertar! ¡Nuestro día llegará! ¡Es hora! ¡Nuestra hora! ¡Nuestra hora! ¡Nuestro día llegará! ¡Despertar! ¡Nuestro día llegará! ¡Es hora! ¡Nuestra hora! ¡Nuestro día llegará! ¡Despertar! ¡Nuestro día llegará! Demasiados comienzos en la misma piedra Condenados reviviendo el pasado De filas internas perdimos la guerra y hoy la maldición Leja a nuestro lado Quema las vendas, quema las vendas Y ver dónde apuntamos, dónde apuntamos Una huesca por cada fascista Una bala por cada gusano Nuestro día llegará Es la hora, nuestra hora Nuestro día llegará Despertar Nuestro día llegará Es la hora, nuestra hora Nuestro día llegará Despertar Nuestro día llegará No nos vamos a enfrentar No volveremos a luchar Que empiecen a temblar Nuestro día llegará Nuestro día llegará Nuestro día llegará Se dice que si apuestas serás ganador Pero te esforzaste mucho Pero te esforzaste mucho Saliste el perdedor No hay problemas a la vista Y todo cambió Quieres mantenerlo atado Pero se escapó Todo lo expulsarás Quieres invitar Pero algún día verás Nadurá toda la eternidad La vida es una batalla Ya es de librar Pelea con orgullo Hasta el final Pues a veces la marea Te hace subir Pero el momento se vuelve Contra ti Todo lo expulsarás Quieres invitar y gritar Pero algún día verás Nadurá toda la eternidad Todo lo expulsarás Quieres invitar y gritar Pero algún día verás Nadurá toda la eternidad Se dice que si apuestas serás ganador Pero te esforzaste mucho Saliste el perdedor No hay problemas a la vista Y todo cambió Quieres mantenerlo atado Pero se escapó Todo lo expulsarás Quieres invitar y gritar Pero algún día verás Nadurá toda la eternidad Todo lo expulsarás Quieres invitar y gritar Nadurá toda la eternidad Pero algún día verás Nadurá toda la eternidad Pero algún día verás Nadurá toda la eternidad Nadurá toda la eternidad Nadurá toda la eternidad Quieres invitar y gritar Nadurá toda la eternidad Quieres invitar y gritar Verás ¡Gracias! 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 Crecer en la calle Crecer en la calle Trinto libre Crecer en la calle Crecer en la calle Trinto rebelante Matadas a una lata, carreras por las calles Coge cosas vestadas y empedrear cristales Pasar horas muertas en un desgafado El dulce amargor del alcohol y el tabaco Grabado en la retina, pedazos de tu vida Pedazos de tu vida, grabados en la retina Grabado en la retina, pedazos de tu vida Pedazos de tu vida, grabados en la retina Sangre de sus venas Sangre de lluvular Sangre de sus venas Sangre de lluvular Nadie premiará sus actos Nadie valorará su lucha Nadie llorará su muerte Y no habrá flores en su toma ¡Gracias! 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 Vive su vida sin la aprobación de nadie Sin el permiso de un ser superior Sigue sus propias normas, estima prohibiciones Por dos malos impulsos de su interior Él es la última esperanza Él es la resistencia Él es el último bastión Es la badala del luchador Anónimo El viento es un olienta libertad Y el perfume de la rosa sigue vivo en su recuerdo Lojos corazones que no se rinden al olvido Amanece un nuevo día recordando a los caídos Él es la última esperanza Él es la resistencia La resistencia Él es el último bastión Él es la badala del luchador Anónimo Sangre de sus venas Sangre de que el mundo Luchador Anónimo Anónimo Luchador Anónimo Anónimo Luchador Que me sienten Que me sienten en la silla Luchador Anónimo Que me sienten en la silla Y la resistencia Que me sienten en la silla Que me sienten en la silla Silencio Silencio Aunque eres el vial al encuentro Quieren tener nuestra voz secuestrada Pero esa batalla una hora que venga nada Bajo la voz Esconde tu orgullo Si quieres vivir con tranquilidad Acostúmbrate a tragar sin rechistar Ellos se encargan de mantener A cualquier precio la calma tensa Sus leyes a medida Para que todos parezcamos terroristas Ellos se encargan de mantener A cualquier precio la calma tensa Una continua provocación Hasta que estalle la violencia Montajes policiales Y cincuenta años de condena Soportan que secuestren nuestro idioma Desclacen nuestra cultura Y ocupen nuestra tierra Día tras día Con su policía Ellos se encargan de mantener A cualquier precio la calma tensa Sus leyes a medida Para que todos parezcamos terroristas Ellos se encargan De mantener A cualquier precio la calma tensa ¡Iberalón! 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 Todo esto seguirá Todo esto seguirá igual ¡Iberalón! 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 Como un rayo que atraviesa tu cuerpo Bombea tu corazón y activa tu cerebro Melodías combativas, acordes de destrucción Terrorismo sonoro que no tiene incursión Una hermandad forjada El suburbio sin coagas Un gastron irreducible con ideales de acero Dos historios callejero y da ruido a tu fuego ¡Ruido! Un control explosivo de caóticos sonidos Un sádico atentado contra todo lo divino Somos la tormenta, después de la tormenta Llevo de aquellos que gritan no ser bien A las iglesias fuego A las iglesias fuego Con llamas hasta el cielo Con llamas hasta el cielo Abrir los ojos, por fin despertar Convertir el odio en una cara social ¡Ruido! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video